Más adelante, en el sector Ecomix, conoceremos un gran emprendimiento desarrollado en la ciudad de La Paz. Hablamos del colectivo de grabadores bolivianos. Y en el sector Viajemos, recorreremos 65 kilómetros desde la ciudad de Cochabamba a Tiraque, donde se vivió la décima tercera versión de la Feria del Conejo Cuy y otros. Esto y más en... ¡A todo terreno! Ayer los platillos que disfrutamos ayer. Yo no conocía, por ejemplo, ese plato muy típico de allá, la quispiña. Realmente me ha parecido extraordinario. El abaspectú, por ejemplo, yo lo comía... Tal vez mi mamá hacía un mal abaspectú. Mamita, no te enojes. Lo hacía muy... Como que con su... Parecía un... ¿Cómo se llama? Cuando es... Un ahogadito. Ahogadito, exacto. Un ahogadito, pero había sido otro el resultado que sale del abaspectú. Eso creo que era ahogado de abaspectú. Y es una de las ventajas de vivir en Cochabamba, queridos amigos. La variedad. ¿Esta es la desventaja? No hay nada, acá te haces al gordito. Todo se va atrás. Comenzamos, queridos amigos, a todo terreno. Visitamos la tira de Tiraque, pero también nos fuimos hasta La Paz a conocer el colectivo de grabadores. Exactamente, en el sector de cómics. Vaya nota que tenemos hoy en a todo terreno. Nos vamos a una breve posa y a retornar. Muchas sorpresas acá. Elpec, ahora nueva dirección en Quillacollo. Avenida Antofagasta y Calle Calama. El mismo servicio de nuestra oficina central y la calidad de un equipo profesional en atención al cliente. Elpec y Acollo. Crecemos con energía. Empresa supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad. Los paquetes de Entel sirven para maximizar tu crédito. Te lo explico con este tatú. Marita quiere inundar las redes sociales con su hazaña romántica. Así que elige el paquete de Internet 4G. Pero su papá, que tiene algo muy extenso que decirle, necesita el paquete de minutos. Y Roberto, el novio, el de SMS. Porque el despistado nunca aclaró que le dicen Roberto por su abuelo. Que su nombre real es Carlos y que tienen mucho de qué hablar. Marca el asterisco 10 numeral y elige el paquete que más te guste para maximizar tu crédito. ¿Paquete digo que no? Sí, sí. Todos somos Entel. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes ATT. Hola, soy Luis Pérez, guitarrista del grupo Conlaia y están viendo a todo terreno. Sí, desde la ciudad de La Paz, Roger, el colectivo de grabadores, un gran centro de artistas, donde ellos han decidido especializarse en esto, que es la técnica de grabado, que tiene diferentes métodos, podemos decir, para poder pintar y plasmar la pintura. Así es, y si bien las instalaciones del colectivo de grabadores se encuentran en la ciudad de La Paz, ellos también reclutan gente de todo el país a través de su página en el Facebook, así que búsquelos como Colectivo de Grabadores Bolivia y una C, si a usted le gusta esta técnica del grabado. Así que es tiempo de irnos, amigos, a este gran sector Ecomix, de la mano del programa a todo terreno. Y bien, amigos de a todo terreno, nos vinimos hasta La Paz. Nada más y nada menos acá, a Caleidoscopio, en el número 732, esta es la calle Mendes-Arcos, y por supuesto estaremos con el colectivo de los que se dedican a la técnica del grabado. Así que síganme. El colectivo de grabadores de Bolivia es un grupo de artistas gráficos especializados en distintas técnicas del grabado, situándose en la actualidad en la ciudad de La Paz, sin dejar de lado a diferentes artistas del grabado que residen en diferentes departamentos de nuestro país. Y bien, amigos de a todo terreno, no podemos faltar precisamente a un lugar que brinda espacio a cientos de artistas. Acá podemos ver a talentosos tras de nosotros. Y bueno, Ana, tú eres la directora y la coordinadora. ¿Qué hace posible que esta unión, este colectivo de grabadores, pueda dar a conocer sus trabajos y exponerlas? Claro que sí. En este momento nos encontramos en el espacio Caleidoscopio, es un espacio que nos ha podido abrir las puertas. Nosotros somos el colectivo de grabadores bolivianos, ¿no? Es un colectivo de artistas gráficos en esencia. Nosotros nos dedicamos a la producción de todo lo que tenga que ver en grabado en general, ¿no? En todas sus ramas. El grabado es una disciplina artística que presenta diferentes técnicas de impresión, con un solo fin. Dibujar una imagen sobre una superficie rígida llamada matriz, dejando una huella que después alojará tinta y será transferida por presión a otra superficie como papel o tela, lo que permite obtener varias reproducciones de la estampa. Y esto depende también a la técnica utilizada. Tenemos 21 participantes que participamos en exposiciones, ¿no? Como nos dividimos en dos tipos de actividades, que el otro es demostraciones en vivo, en las demostraciones en vivo tendemos que hacer entre 5 a 10 personas como máximo, dependiendo del evento, ¿no? O, por ejemplo, el año pasado hemos podido dividirnos, estar en ferias en Santa Cruz, ir a dar una clase en Cochabamba también, parte de nuestros integrantes estuvieron haciendo eso. Este colectivo permite que los artistas sientan un amparo en sus instalaciones, haciendo que la creatividad y la imaginación sean el único límite para sus obras y creaciones. Gente joven, con talento y versatilidad, en cuanto al uso de sus técnicas, nos cuentan sus experiencias y su pasión por este arte. Lo que más me llamó la atención primero de grabado fue que no sabía nada, que es muy poco conocido. En cambio, una pintadura, un dibujo, lo puedes hacer en tu casa, que te lo enseñan a alguien, listo. Entonces, grabado tiene la peculiaridad de que es algo mucho más difícil, es como cocinar, casi como cocinar, ¿no? Tiene que ser cosas exactas, los ingredientes precisos. Entonces, es algo que a mí me llamaba mucho la atención porque no se sabía mucho de esto. Entonces, yo quería saber más sobre algo que quizás nadie me lo podía enseñar. Empezó todo cuando asistía a una de sus exposiciones. Estaba fascinada con todo el trabajo que ellos estaban instrando en ese momento, en el Café Tomate, recuerdo. Y entonces, ellos abrieron la invitación para que pudiera, a ver si había gente interesada en medio del público, que estábamos ahí, para ser miembros del colectivo. Entonces, hablé con Anita, le pedí los requisitos para ver si yo tenía la oportunidad de ser parte. Y, bueno, habiendo hecho todo, mostrado un poco de mis trabajos en el grabado, pues me aceptaron. Hace unos ya cuatro años que ya conocí del colectivo de grabadores. Yo paralelamente estaba estudiando otra carrera que era de diseño gráfico. Y, por la invitación, hace medio año, por la invitación de uno de los docentes, que es los integrantes del colectivo, me asumo, digamos, nuevamente lo que es el grabado, por quienes ya le han dejado muerto. Y este gran colectivo no podría haber sido posible sin la unión de diferentes artistas, entre ellos, Max, uno de los iniciadores de este colectivo de grabadores. A partir de la instalación de la Nueva Democracia, se hace apertura a estas actividades, como una necesidad básica para que los estudiantes, los futuros artistas, tengan un lugar, un espacio que puedan dar vitalidad. Existen distintos tipos de técnicas de grabado. Para que usted tenga una pequeña muestra, conoceremos cuatro técnicas. Una de ellas es la silografía, que suele ser la técnica más antigua, puesto que sobre la matriz de madera se construye una imagen tallándola, mediante herramientas con las que se rebaja la superficie de la matriz, obteniéndose huecos que corresponden al color blanco o a la ausencia de color. Suelen utilizarse cuchillos y gubias para este grabado. Una vez terminada la imagen, se pasa al papel, utilizando una prensa vertical o un tórculo. Esta máquina se utiliza para el proceso de estampación. La punta seca es una técnica que toma el nombre de la herramienta utilizada. Un punzón fino y afilado que se emplea arañando una plancha de cobre con mayor o menor presión en función a la intensidad de la línea que se desea. Con ella se trabaja a pulso, como si se tratase de un lápiz, siendo las líneas producidas más finas que las del buril. Puesto que el reborde acaba aplastándose con la prensa, es difícil realizar ediciones largas. Otra técnica de grabado es la serigrafía. Esta se imprime sobre cualquier material, desde una tela especial llamada malla tesada en un marco. Se dibuja sobre esta malla, se pone sobre el material donde queremos reproducir el dibujo, se coloca un poco de tinta sobre un extremo de la malla y se pasa con la raqueta a lo largo del dibujo, haciendo plasmar la tinta sobre el espacio vacío, es decir, sobre el espacio donde no hay tela. Por último, la silografía como técnica japonesa, a diferencia de la primera. En esta se utiliza la tinta al agua y es totalmente ecológica, porque el material a utilizar es obtenido por el mismo artista, de forma artesanal. El entintado se realiza con brochas elaboradas de perla natural, tintas de ocre o tierras, y la pasta de arroz, que aplutina la tinta al momento de pasar el papel, uniendo todo el material con un cepillo. Posteriormente, se coloca el papel y se utiliza el barén para presionar la tinta y el papel para poder obtener el grabado. Lo increíble de este colectivo es que cuentan con limitados ejemplares de calendarios originales para la gestión 2015, además de tener mensajes o descripciones de cada una de las obras de estos grandes artistas. El precio es de 250 bolivianos, un precio accesible, al ser estas pinturas originales realizadas con las técnicas del grabado. Una vez que el calendario caduca, estas obras pueden ser recortadas y enmarcadas, haciendo que las paredes reluzcan por la brillantez del talento de nuestros artistas bolivianos. ¿Es o no es un gran emprendimiento? Aprendimos las diferentes técnicas del grabado. Roger, por ejemplo, la técnica del pincel seco. La silografía también, que es buenísima. Técnicas increíbles. Y una de las técnicas, como escuchamos, desde el oriente. La japonesa. Así que, si a ustedes les gusta esto de la serigrafía, el grabado en papel o en cualquier otro material, búsquenlos como Colectivo de Grabadores, lo repetimos, Colectivo de Grabadores Bolivia, en la red social Facebook. Exactamente, es tiempo de irnos a una breve pausa y al retornar estaremos con el sector Viajemos, Roger, porque nos fuimos a Tiraque a disfrutar de esta deliciosa Feria del Conejo Cuy, en la décima tercera vez. Ya volvemos, espérenos. Los paquetes de Entel sirven para maximizar tu crédito. Te lo explico con este tatú. Marita quiere inundar las redes sociales con su hazaña romántica, así que elige el paquete de Internet 4G. Pero su papá, que tiene algo muy extenso que decirle, necesita el paquete de minutos. ¿Y Roberto, el novio? El de SMS. Porque el despistado nunca aclaró que le dicen Roberto por su abuelo, que su nombre es Reales Carlos y que tienen mucho de qué hablar. Marca el asterisco 10 numeral y elige el paquete que más te guste para maximizar tu crédito. ¿Paquete digo que no? Sí, sí. Todos somos Entel. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes ATT. Elfec informa. Varias causas podrían provocar un corte de energía, fauna, vegetación, viento, tormenta o accidente. Si adviertes algún problema o riesgo con el suministro de energía eléctrica, ahora puedes realizar un reclamo o reporte llamando al 176. Nuestro centro de llamadas te solicitará el NUS o número de cuenta que encontrarás en tu factura o aviso de cobranza. Se hará un registro de tu llamada y luego un equipo de técnicos electricistas llegará hasta tu domicilio para solucionar o atender el problema reportado. Las llamadas al 176 son gratuitas desde teléfono fijo o móvil. Puedes llamar los 7 días de la semana. Nuestros móviles de emergencia y el centro de llamadas están disponibles las 24 horas del día. Elfec. Crecemos con energía. Una empresa de ende corporación. Empresa supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad. Hola amigos, soy Yuri Ortuño. Están en compañía de A Todo Terreno. Sigan. Y ahora sí, Roger, el sector, el sector, viajemos porque nos fuimos a Tiraca, el suroeste de Cochabamba. ¿Cuántos kilómetros? Así es, hasta el Valle Alto nos fuimos, señores, a 65 kilómetros de la ciudad de Cochabamba. Tiraca, un lugar maravilloso y aprovechamos de colarnos ahí a la feria del Conejo Cuy. Exactamente, así que disfrutemos este gran Viajemos porque también tendremos un próximo Viajemos de Tiraca, pero completísimo. Veamos. ¡Gracias! 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 Y bien, amigos de A Todo Terreno nos vinimos a esta bella tierra de Tiraca, lógicamente para visitar la décima tercera feria del Conejo Cuy, el Abaspecto, el Piri y bueno, también la Ambrosía y muchas cosas más porque esta es una zona turística. ¡Sigan! ¡Gracias! Ubicada a 65 kilómetros al suroeste del departamento de Cochabamba, nos encontramos con una de las provincias más atractivas de nuestro departamento, caracterizada por el turismo y sobre todo la gastronomía, Tiraca nos brinda en esta oportunidad la Feria del Conejo Cuy, el Abaspecto, el Piri, la Quispiña y otros platos representativos de la región. Muy buenas tardes, saludar a todos de Seno, saludar a nuestro pueblo Cochabambino, a mi provincia y a todos los que nos han venido a visitar, muy contento por promocionar nuestros productos agrícolas como tiraqueños y ofrecer a nuestra población de Cochabamba. Estoy muy agradecido por la visita de toda la gente cariñosa en Tiraque y al año invitamos que sea mucho mejor y que vengan a respirar el aire puro, visitar los lugares turísticos que tenemos, pues mira que es de Cochabamba, mira que es de Bolivia. Con más de 5.000 visitantes, esta versión de la Feria del Conejo agrupa a un centenar de comerciantes que sacrificaron a cerca de 7.000 ejemplares para brindar diversas variedades de platos como por ejemplo la Chanja de Conejo y el Lambreado entre otros. ¿Qué platito se sirvió hoy? Un lambreadito. Lambreado de Conejo. Bueno pues Conejo, muy muy deli la verdad. Me estoy sirviendo el Lambreado de Conejo que está muy rico, primera vez que venimos a Tiraque y me agrada el ambiente, muy bonito. El Lambreado de Conejo porque es la feria del Lambreado de Conejo entonces eso es lo principal y además es la primera vez que venimos aquí a disfrutar el paisaje tan hermoso de Tiraque que es la primera vez que venimos. Muy hermoso, venimos de Cochabamba siempre vamos a los pueblos de Cochabamba salimos de la ciudad porque trabajamos y salir de fuera de la ciudad con este ambiente tan lindo que tiene Cochabamba y Bolivia es lindo disfrutar. Muy bonita, la gente es muy amable muy linda. Yo creo que deberían venir no más ellos de la ciudad de Cochabamba y de otros lugares para poder disfrutar. Muy lleno, prácticamente la gente está llegando a conocer no este tema del labrado de conejo. Claro, por supuesto, hay que disfrutar de uno de los platos favoritos de Cochabambinos, es lo mejor que podemos tener. Haciendo una explotación gastronómica, esta provincia aprovecha las bondades de los platos típicos de su región, permitiendo que diferentes turistas disfruten de la exquisitez de sus alimentos. Queremos mostrar ahora lo que Tiraque realmente produce. Como podrán observar, aquí en Tiraque hay muchas participantes las que han preparado la comida de piri, la que es piña, el abaspecto y también el hambriado que son los platos más conocidos de Tiraque. las autoridades también invitadas. Tenemos alrededor de unas 50 participantes más o menos y queremos agradecer a las señoras por darse ese tiempo de poder cocinar para nuestros visitantes, para nuestros turistas. Lo interesante de las ferias provinciales es que se da paso a la comercialización de diferentes productos, como por ejemplo mermeladas, conservas y jugos en base a la guinda, además del famoso guarapo. Y bien amigos de todo terreno, por supuesto en esta feria y no nos olvidemos que es una provincia también se vende la bebida del guarapo en sus diferentes variedades y sabores. Así que vengan porque vamos a pasarla muy bien y disfrutar de esta variedad de guarapo. Acá Irma, una señora que comercia esta bella y exquisita bebida nos va a dar algunas pautas. Señora Irma, ¿cómo le está yendo en la venta del guarapito? A ver que la cámara la siga. Bien, muy bien, hasta el momento. Se está vendiendo bien. ¿Usted el guar está bebida? Sí. Hacemos macerar cuatro meses antes. Macera cuatro meses y después empezamos a ver si está bien o necesita un poco más de maceración y vamos sacando. Hacemos macerar enterrado. Enterramos bajo tierra en puños. Una delicia y por supuesto no nos podemos ir sin probar un casquito. Salud a los que se perdieron la Feria del Conejo acá en Tirac. ¡Está bueno! En esta décima tercera versión de la Feria del Conejo Juy, Tirac brinda a sus visitantes no solo interesantes sitios turísticos o exquisiteces gastronómicas, sino también buena música con grupos de renombre como las Ticas Guaira entre otros, que convierten a estas ferias en lugares llenos de alegría, bailes y mucha música. Esperemos que hayan disfrutado ¡Vámonos a Tiraque! ¡Vámonos a Tiraque, a Clisa, a Punata, a todas las provincias de acá de nuestra linda Bolivia y nuestro lindo departamento que es Cochabamba. Así es, bueno queridos amigos eso ha sido todo por el día de hoy lunes 16 de marzo iniciando la semana con todo como siempre con lindos reportajes desde lugares maravillosos de nuestra querida Tira. Es tiempo de que nos coloquen el banercito para que nuestra linda gente no, 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 no de Margarita sino de Facebook, YouTube porque no se olviden que ahora nos encuentran en nuestras redes sociales con A Todo Terreno Cochabamba pueden encontrarnos en nuestro canal en YouTube suscríbanse a nuestra página en Facebook con A Todo Terreno Cochabamba también denle muchos likes y por supuesto si usted tiene algún gran emprendimiento y conoce algún atractivo turístico que quiere que se conozca ¡Ya menos ya! ¡Ahí! ¡Ya me ahora! Llame ya, llame ya al 722-081-81 o al 722-0022 Así es, eso ha sido todo por hoy queridos amigos el reencuentro el día de mañana 6.30 en punto de la tarde ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!